amigos bienvenidos a otro vídeo en este vídeo acaba de salir una persona vendiendo que se está retirando está cerrando su negocio de está cerrando su negocio de herramientas y de de hojalatería pintura y de mecánica ya se va a retirar lo acabo de ver hace cinco minutos en el facebook hace bastante frío ya estoy listo para ir y comprarle algunas herramientas no sé lo que tenga pero ya voy en camino esperemos que agarremos algo bueno y estas estas oportunidades salen en caliente así es que hay que ir de volada a ver qué a ver qué encontramos de bueno cuando cierran cuando cierran negocios o son buenas oportunidades hay que agarrarlas y pues voy a ver a ver qué agarro ahorita les muestro a ver qué agarro ya voy para allá y este vamos a ver qué encontramos bueno pues ya voy llegando al lugar de donde están vendiendo todo creo que ya es por aquí bueno ahí hay un como un negocio de carros vamos a ver qué qué es lo que hacemos y pues vamos a ver si le compramos las cosas bueno al parecer es aquí entonces vamos a ir adentro a ver qué encontramos bueno esto solamente un pequeño videoclip de donde fui a agarrar las cosas pues tenía martillos un montón de cositas ahí en sus herramientas en sus cajas de herramientas y esas son las cajas que dijo que me iba a regalar dijo llámame en una semana cuando venda todo pues ya vienes por ellas dice no quiero esas porquerías esas del es napón la otra es de la craftsman son antiguas me dijo que ni trabajaban bien pero pues pues uno que anda corto en barro pues que más pudieras pedir así es que pues lo voy a llamar en una semana y regresaré por estas muñecotas bueno pues ya para no hacerla tan larga empecé pues a agarrar también los dados de una vez porque pues son los que más se venden rápidamente espero que pues no tire esas cosas que vienen ahí a ver si encuentro algo la próxima semana ya las tenemos bueno pues ahí tenía algunas cosas de venta también y pues ya saliendo pues esto fue lo que lo que le compré bueno amigos pues ya acabo de agarrar las herramientas y pues me dijo que me iba a regalar la caja es napón y la caja craftsman porque no servían bien así es que me dijo aguántame una semana y te las regalo pues como fui el primero pues aquí me voy a parar en este estacionamiento rápidamente para mostrarles lo que acabo de agarrar voy a ponerme de reversa nomás para salir e irme volando bueno pues fue un tremendo deal una tremenda ganga una tremenda ganga déjenme me acomodo un poco porque como salí volando de hecho el carro que estaba enfrente de mí yo llegué fui por dinero al banco el carro estaba un carro estaba enfrente de mí cuando regresé y pues ya estaba diciéndole que si vendía las herramientas y dijeron que se acababan de llegar de llevar todos los los dados bueno amigos pues esto es lo que compré son juegos de de dados de impacto cuando iba de salida pues se me cayeron aquí tenemos esta cajita está llena de suciedad bueno todo esto se lo compre por 200 dólares esos que ven ahí son todos de la crashman y esos me los dio por 50 y me regaló esas dos volvedoras que ustedes ven ahí y me regaló la cajita y pues vamos a ver lo que me dio bueno no me dio lo que le compré pero en realidad están regalados aquí tenemos estos de la snap on vamos a sacarle uno son de impacto miren lo más snap on seis puntos de media son 13 piezas usualmente el juego trae entre nueve y este son 13 piezas bueno al parecer son 14 porque esta viene acá y también es de la snap on bueno todas estas son snap on le compré también estos de impacto bueno estos dos no tienen marca pero los largos la mayoría son de la marca mac y que los podemos ver son largos de seis puntos y aquí tenemos el otro bueno también estos pequeñitos que ustedes ven aquí estos son de la marca Wright son de seis puntos de impacto ahorita que llegue a la casa se los voy a mostrar le compré este pequeño estuche también son de impacto son pequeños ahorita los vamos a ver con detalle son de seis puntos todos estos miren nomás este es de la mac no sé si ustedes vieron un vídeo anterior de estos agarré unos son flexibles aquí les llaman swivels aquí tenemos otro swivels y este es este es de la compañía Vulcan una compañía muy buena también hecha en los Estados Unidos miren nomás aquí tenemos otro flexible es de la compañía Mac otro flexible estos dados flexibles están carísimos valen de 350 a 400 dólares aquí tenemos otro flexible miren nomás otro flexible otro flexible wow así que me fue bien otro flexible y tenemos todos aparte estos de otros largos de impacto bueno estos que ustedes vieron acá son de media y estos que están aquí me imagino que son de media también miren nomás son de la Mac aquí tenemos este de la Snap-on me imagino que están revueltos Mac y Snap-on pero aquí tenemos otro otro juego acá tenemos otro este es un adaptador flexible de media y este es de la Crashman ya es antiguo es de la V este es de los 70's bueno pues ahorita que llegue a la casa les voy a mostrar el resto y vamos a darle una repasada a esto para ver lo que agarré y pues me fue pero muy muy bien al menos tengo uno, dos, tres, cuatro son cuatro juegos de impacto usualmente si yo los hubiera comprado así separados me hubieran salido mínimo unos 200, 250 cada uno y aquí fueron como cuatro pues ahí echen cuentas más aparte lo que está ahí abajo bueno vamos a la casa y ahorita vamos a ver qué a ver qué sacamos bueno pues antes de ver las herramientas primero me voy a echar me voy a echar un pepino con chile y limón para agarrar fuerzas para agarrar fuerzas y hablar de esas herramientas que dije y ahorita vamos a ver a muñeca me romp a 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 Y ya está. Bueno amigos, pues ya los acomodé para no estar perdiendo tanto tiempo en el video. Y pues estos son los juegos de impacto que agarré. Aquí los tenemos. Ahorita vamos a ir, les voy a mostrar rápidamente lo que son. Y esta cajita. Primero le compré estos. Que los tenemos aquí. Por $150. Y por esto le hice la oferta de $50. Esta me la regaló. Es una matraca de la SK. Valen como $30. De todo esto, entre las dos piezas, saqué... Ahorita las conté rápidamente. Son $144 piezas. Esta como que ya quiere empezar a trabajar. Bueno, les comentaba, son $144 piezas. Y esta me la regaló. Es de la SK. Vamos a ver cuál es. Es la $42.470. Es de media. Me regaló estas dos volvedoras. Y como les dije, también me regaló la caja Snap-on y la Craftsman. Esas voy a ir después. A ver si las podemos restaurar. Me dijeron, llévate estas porquerías. Pero deja que venda las cosas. Y después me llama la próxima semana. Y pues la ves. Vienes por ellas. Aquí la tenemos. Esta es de la Craftsman. Y pues es de los $70. Cuando tienen estas rayitas. Es de los $70. Usualmente la segunda generación. Y si estoy equivocado. Pues ahí me lo pueden dejar en la descripción. Estoy viendo a ver si tienen. Alguna inscripción. Bueno, pues aquí la tenemos. Es esta. Y esta. Esta no sé en realidad de qué será. Pero pues si es regalada. Pues qué le puedo decir. Pues no tiene marca. Bueno. Fueron dos volvedoras. Y esta gratis. Esto solamente vale $25.30 dólares. Y nuevas te valen hasta unos $75.90 dólares. Pero pues me la regaló. Y ahí está. Sirviendo al $100. Bueno. Vamos a ver rápidamente los dados que agarré. Estos que están aquí. A mi izquierda. Que pues es todo el juego. Son dados. Vamos a hacer un enfoque. Son dados métricos. Y no son chafas. No tienen marca. Pero como que eran chafas antiguos. Porque los de hoy en día están un poco diferentes. Aquí vemos que este es de $16. Todos son de media. Pero como que están bien hechos. Pero son chafas. No sabría. En realidad decirles. Qué marca son. Este es el $21. Pero pues aquí venían. Pues yo cuando agarro cajas de herramientas. Me quedaba con los. Con los más chafones. Ya ahorita los reemplacé. Y estos los voy a vender. Tal vez en unos $15. Porque pues yo ya los tengo. En cajas de herramientas. Que me he agarrado anteriormente. Los he hecho. Es más ahorita. Los voy a llevar a. A mi pequeña cajita. De herramienta de media. Bueno. Esta es mi. Pues podría decir. No es colección. Es mi. Mi juego completo. De dados largos. Aquí. Van por juegos. Van. SAE métricos. De. De seis puntos. Como ustedes pueden ver. Seis. Doce. Los tengo todos. La mayoría. Bueno. No quiero decir la mayoría. Les voy a decir que todos son buenos. Estos de aquí. Son de la Proto. De la Craftsman. Y así sucesivamente. Pero de impacto yo no tenía. Así es que. Aquí tengo los de impacto. Que voy a vender. Estos de impacto. Son chafas. Algunos son buenos. Pero ya son repetidos. Como este de la Chrome Vanadium. Hecho en Japón. Es de 18 métrico. Entonces. Cuando yo no tenía. De impacto. Me los iba guardando. Hasta que hice mi juego. Va como de la 10. Hasta la 20. 27. Algo así. Entonces. Lo que yo hice. Pues me empecé a comprar. Mis. Mis cajas de herramientas. Y eso. Y pues ahora. Como los he visto. Les he. Han visto mis videos. Pues ya me los he ido juntando. Ahorita. Aquí tengo los métricos. No los tengo todos. Solamente son 7. Bueno. Son 9. Ahí tengo otros 2. Bueno. El juego ya está completo. Pero todos son de marcas buenas. Aquí tengo de la SK. La mayoría son de la SK. Tal vez unos Snap-on o Mac. Pero pues ahorita ya los. Ya los tengo todos. Y tal vez esto los vaya a vender. Porque me voy a quedar con los de la Snap-on. Y aquí. Esos son métricos. Y estos que tengo acá. Estos que ven aquí. Son de impacto. Y pues ya con esto. Pues ya completaba mi. Mi colección de. De juegos. De impacto. Estos me los conseguí. Aquí y allá. Agarré estos apenas la. La semana pasada. Este es de la Mac. Todo esto que ven aquí ustedes es de media. Y esto es de la. De la Snap-on. Pero pues ahorita acabo de agarrar. Otro de. De Snap-on. Entonces un juego de estos. Pues si tiene que ir. Voy a agarrar. Puro Snap-on. Tal vez me quede con estos dos. Y estos que están mixteados. De la Mac y otros. Pues los voy a empezar a vender. Bueno. Pues así es como yo les comenté. Me agarro cajas de herramientas. Y pues como no tenía de impacto. Pues me agarraba los chafas. Pero como ahorita ya me salieron. Pues entonces. Me voy a quedar. Con los. Pues con los de mejor marca. Y los demás. Pues los voy a vender. Entonces les comentaba. Que toda esta hilera de aquí. Pues es chafa. La voy a vender. Estas. Son hechas en Estados Unidos. Es una compañía. Es una marca del montón. Pero ya son mandados viejos. Aquí está. Hecha en Estados Unidos. Y esta es de la compañía. Ahorita se las voy a mostrar. ATD. Bueno. Los tres. Son de. De impacto. Son dados viejos ya. Esta compañía ya no las he visto. Son usualmente del siglo pasado. Pero pues también voy a hacer un juego. Y pues los voy a vender. Bueno aquí tenemos ya. Lo bueno. Tengo un juego ya completo. De la Snap-on. De media. Seis puntos. De impacto. Y pues aquí les vamos. Vamos a darle una vueltecita. Y aquí está. Snap-on. Este es de media. Y como ustedes ven. Pues ya están usados. Snap-on. Tres dieciséis. Y así sucesivamente. Hasta el más grande. Que es de uno a un dieciséis. Pero como tengo otros. Que agarré la semana pasada. Al parecer tengo dos más. Entonces pues ya serían. Casi que once. Once dados que tendría. Y los demás que tengo. Pues los voy a vender. Para recuperar mi dinero. Pues. Es dinero de. Ya se acerca la renta. Pues hay que. Hay que talonearle. Bueno. Pero pues así es como me he ido. Haciendo de mi herramienta. Está buena. Aquí ya tengo. Este juego. Que me lo voy a quedar. Y aquí tenemos. Otro juego. De dados medias. Medianos. No son largos. Ni son cortos. Y este. Es de la Mac. Aquí lo estamos viendo. Este es de media. Si ustedes notan la diferencia. Están. Más. Más chicos. Y usualmente. Los cortos. Aquí los tenemos. Y hay mecánicos. O personas. Que se dedican a la jalatería. Pintura. Y todo eso. Pues que se compran los tres. Compran cortos. Largos. Y medianos. Usualmente. Eso es para. Para trabajos. Donde se requieran. Y pues ya tengo. Otro. Otro juego aquí. Este pertenecía acá. Pero pues ya estaba repetido. Así es que este no va aquí. Pero aquí ya me salió. Un juego mediano. De impacto. Que serían. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y pues son medidas. Ahí. Bueno. Este es el segundo. El tercer juego. Ya tenemos. Este. Este. Y este. Que van tres. Y me salió. Este métrico. Yo creí que era. Regular. De side. Pero es métrico. Lo que lo hace mucho más caro. Y aquí lo tenemos. Todos son de la Snap-on. Este va de la quince. Quince. Hasta el veintisiete. Aparecer. Tenemos otro. Que es el veinte. Usualmente. Un juego de dados. Son de nueve piezas. O siete. Depende. Once piezas. Este es de la Snap-on. La número veintisiete. Y aquí me salieron. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Trece piezas. Está el juego. Más que completo. Bueno. Ya van cuatro juegos. Me salió. Este. Estos de. Flexibles. Este. Este es métrico. Y es de la compañía Mac. Al parecer le vi. Aquí lo tenemos. Es Mac. O no. Me equivoqué. Es nueve dieciséis. El métrico es este. Pero ya no me acuerdo entonces de qué es. Ya me confundí. Bueno. Este es de la Snap-on. Es diez. Y es flexible. El diez. Pues es el más utilizado. Y es el más perseguido en las tiendas. De nuevo en las pulgas. En los tianguis. Y me salió. Pues estos. Flexibles. Que ustedes ven. Son mixteados. Este es de la compañía Vulcan. Es una compañía muy buena también. Que fabricó. En el siglo pasado. Ya no las he visto estas. Pero es una marca muy buena. Esta es de la misma. Esta es nueve dieciséis. También es de la misma marca. Mismas marca. Cinco octavos. Este es de la Mac. Es de once dieciséis. Aquí tenemos otra de la Mac. Y este no sé qué será. Bueno. Este también es Mac. Dice ahí. Bueno. Pues hagan de cuenta. Que ya me salieron estos. Yo nomás tengo de tres octavos. Pero son de cromo. No tenía de impacto. Así es que pues estos me los voy a quedar. Y pues me salió. Este flexible. Que es un adaptador. Usualmente. Si no quieres comprar estos. Tú nomás te compras este. Agarras tu dado. Y pues ya lo tienes ahí flexible. Este convertiría a todos. Flexible por así decirlo. Pero usualmente. Se utilizan con dados cortos. Para que no esté tan largo. Y aquí lo tenemos. Para eso son estos adaptadores. Y este no sé de qué marca es. Este es de la Crashman. Se ve por esto. Ya lo conozco. Es de la compañía Crashman. Hecha en Estados Unidos. Y pues esto es de los años cincuenta. Esta inscripción. Perdón. De los años setenta. Ya lo quería rebajar. Bueno. Pues ya es una antigüedad. Pero pues estos están bien caros. Bueno. Aparte de todo. Pues ya sería uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya van cinco juegos. Por así decirlos. Y también agarré este. Que son. El sexto. Y este es de la compañía Wright. Es una marca bien buena. En los Estados Unidos. Se fabrican todavía. Estos aquí en Estados Unidos. Y este es de tres octavos. Todos son de la compañía Wright. Es el juego completo. De tres octavos hasta la tres cuartos. Y como ustedes pueden ver ahí. Pues hecho en los Estados Unidos. Este juego. Pues ya llegó aquí. Y por último. Este juego pequeñito. De Torx. Que también son de impacto. Estos son de tres octavos. Y este no tiene marca. Bueno. Este es de la Matco. Y tenemos otro Matco. Matco es otra compañía. Pero muy muy buena. Los dueños de la Matco. Es la Stanley Black & Decker. Junto con la Proto. La Crashman. Ellos los han comprado. Bueno. Pues ya me salieron. Estos. Que son de la Matco. A excepción de este. Que ha de ser chafa. Cuando no dicen. Quien los hizo. Pues. Te das cuenta de que son chafas. Bueno. Pues aquí tenemos este. Y pues está. Pero bien pequeñito. Es como lo ven. Bueno. Pues me salieron estos. Que serían. No siete. Por. Ciento cincuenta dólares. Y pues. Por todas las piezas. Que también me. Le compré acá. Fueron doscientos dólares. Y pues. Fueron ciento cuarenta y tres piezas. Si lo dividimos todo. Por los doscientos. A un dólar y fracción. Cada. Cada. Cada dado. Se imagina. O sea que. Los dados están. Hagan de cuenta. Regalados. Un dado. De estos. Te viene saliendo. Entre quince. A veinticinco dólares. Cada uno. Especialmente. Cuando son de la Matco. Mac. SK. Y todas esas. Compañías. O marcas. Que ya les he mencionado. Están carísimos. Y de los chafas. Los chafas están. Pero. Pues no diría. Baratos. Porque. Pues nada. Es barato. Pero. Un juego de dados. Chafa. Te viene saliendo. Aquí en Estados Unidos. Como de veinticinco dólares. A treinta y cinco dólares. Y tienen garantía. De por vida. Bueno. Pues estos son los. Los dados de impacto. Que agarré. Y pues ahorita. Ya voy a hacer una limpia aquí. Ya ando tumbando todo. Y ahorita les voy a mostrar. Lo que agarré. En esta caja. Bueno amigos. Pues vamos a escarbarle. Vamos a ver. Que. Que encontramos. Como ustedes pueden ver. Estaban llenas de. De pobo y suciedad. Hay que darles una limpiadita. Y aquí eran donde venían los de impacto. No trae marca. Y pues estos son los de. Son los demás. Vamos a ver que viene aquí. Aquí tenemos este juego. Pero estos son de. Si son de tres octavos. Son largos. De la Crashman. Miren más. Son de los cincuentas. De los setentas. Bueno. Pues yo no sé. Que traigo con los cincuentas. Crashman. Está de los setenta. Como que le. No le hace falta ni uno. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Le hace falta uno. Para completar el juego. Son de doce puntos. Aquí tenemos el otro. Más chico. Tres octavos. Bueno. Pues ya salió un juego. Estos yo ya los tengo. Así es que pues. Los tengo que vender. Para recuperar el dinero que invertí. Salió ese. Oh. Pues acá está el otro. Sí. No. Este es de media al parecer. Sí. Este es de media. Es diferente. Este es de media. Es de también de los setentas. Crashman. Crashman. Bueno. Pues los voy a sacar. Y ahorita regresamos. A ver que agarré. Bueno. Pues yo ya terminé. De. Ponerlos. Más o menos. Aquí. Para ver lo que agarramos. Esta vez. Bueno. Pues ya llevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis juegos. Otros seis juegos de. De cromo. Bueno. Estos son. Cortos. Son de la Crashman. Él dijo. Estas son unas porquerías. Dice. Llévate a este mugrero. Dame 50 por todo. Bueno. Pues vámonos. Vámonos recién. Crashman. Es de tres octavos. Y pues me salió. Este juego. Dos. Cuatro. Seis. Son ocho. Este. Este es chafa. No. Este es de la Crashman. Este viene acá. Bueno. Me salieron estos. De ocho puntos. Como ustedes ven. Estos. Usualmente. Pues también se llegan a utilizar. Si ustedes tienen. Un tornillo cuadrado. Después voy a hacer un video de esos. Aquí nomás les voy a explicar rápidamente. Si ustedes tienen un tornillo cuadrado. Pues hagan de cuenta. Que aquí está el cuadro. Así como lo ven. O sea. Va más o menos ahí. Y estos son para sacar. Esos tornillos cuadrados. Se utilizan también. Para sacar otro tipo de tornillos. Lo puedes utilizar también. En. En algunas otras tuercas. Después voy a hacer un. Un video más específico de estas. Pero venía el juego ahí completo. Miren nomás. Bueno. No vi de qué año eran. Aquí están de los 70 también. Va desde la tres cuartos. Hasta la un cuarto. Ahí está. Está mixteado. Porque es la segunda generación. De la. De los 70. La ve con una raya. Como ustedes ven aquí. Es de los. Es primera generación. Y esta es segunda generación. Bueno. Pero pues ahí está completo. Venían todos estos también. Estos. Esto es el más convencional. Lo que más. Se vende hoy en día. Es de los 70 también. Este es de un octavo. De la Craftsman. Todos de la Craftsman. Hecho en Estados Unidos. Aquí lo tenemos. B. Vamos a agarrar este. Aquí también. Está. Bueno. Pues es el mismo juego. Son 13 piezas. Al parecer. Viene completo. Solamente son 9. Vienen de más. Estos te los venden. Te los venden. Te los venden. Vendiendo como. De unos 40. A 65. La Craftsman ahorita. Está subiendo y bajando. Especialmente porque. Hace mucho frío. Nadie está comprando. Y venía este juego. Que. Pues yo en mis cajas de herramienta. He agarrado como 1 o 2. Pero aquí venía. El juego completo. Aquí lo podemos ver. Estos son métricos. Y ya son viejos. Aquí lo tenemos. Es de los 70. Es de la Craftsman. Hecho en Estados Unidos. 12 puntos. Ahí lo tenemos. La inscripción B. 17. Este se utiliza mucho para. Se utiliza mucho. Yo he quitado. Muchos. Muchos. Tornillos. De las llantas. De los carros. Vienen con esta. 17. Bueno. Pues aquí lo tenemos. Este es métrico. Yo ya los tengo. Yo ya los tengo. Todos estos. Así es que los voy a vender. Y va. Hasta la 9. Ahí tenemos. 9. 10. Pues está completo. Y venían estos 4 pequeñitos. Bueno. Esto no vi de que. De que este. De que medida eran. Al parecer son de media. Si. Son de media. Pero estos pequeñitos. Son como. De un cuarto. También son Craftsman. Ahí está la inscripción B. De los. 70. Son al parecer de 6 puntos. Si. Pero es de un cuarto. Bueno. Pues yo ya tengo todos estos. Y pues los voy a vender. Me salió un juego. De dados largos. Ahí está la inscripción B. Y estas son. Medidas. Side. Media. Y pues ahí lo tenemos. Pues. Este fue el primero que agarré. Al parecer. Y pues este ya lo vimos. También es de la Craftsman. Este. Es de 6 puntos. Estos. Y los demás son de 12. Bueno. Pero pues ahí tengo unos de más. Así que voy a. Hacer el juego. Le pongo 2. Y ya lo vendo. De la Craftsman. Todos son de los 70. El señor ya estaba. Medio grande. Ya me imagino. Que se iba a retirar. Iba a vender todo. Y pues así es como. Pues agarré. Esta. Esta ganga. Esta oportunidad. Venían estos también. Este es un flexible. De 12 puntos. Y este ya es antiguo. Es de la compañía Williams. Echa en Estados Unidos. Y como les he dicho. En nuestros videos. La compañía Williams. Le fabricó a la Snapple. Es una. Muy buena marca. Todavía fabrican hoy. La Snapple. Son los dueños de esta compañía. Hoy. Esta marca. Diría yo. Este es otro flexible. De la Craftsman. De los 70. Este es de 3 octavos. 3 octavos. Muy flexible. Tenemos este. Que diría. Se le voló. El. El balín sujetador. De los dados. Bueno. Acá está. Entonces lo estoy viendo mal. Tal vez se le voló uno. No sé. Este es de 3 octavos. Este debe ser chafa. Bueno. No. Dice Estados Unidos. Mira nomás. Es de la Snapple. Bueno. Ya salió otro adaptadorcito. Y. Estos que venían aquí. Sueltos. Este es 17. De la Craftsman. De 12 puntos. Pero. Es métrico. Este es de la Napa. Que en Estados Unidos. La Napa ahora hace en Asia. 3 octavos. 6 puntos. Y este es de la SK. De 9. 16. 6 puntos. 3 octavos. Y el último. O. Pues es SK también. Bueno. Pues aquí los tenemos. Este es de 6 puntos. Ya. Como que está tan sucio ahí. Que darles una buena limpiada. Bueno amigos. Pues este. Es lo que me agarré. En el Facebook Marketplace. Lo vi. Y pues fui en caliente de volada. Y esto fue todo lo que me agarré. 200 dólares. Fueron. Bastantes piezas. Ahí ustedes se dividen el precio. Pues. Hagan de cuenta que pagué. Un dólar. Y fracción. Por cada. Por cada uno de estos. De estos juguetes. Bueno. Pues voy a vender. Algunos de aquí. Voy a recuperar. Mi dinero. Y me voy a quedar. Con lo mejor. De las herramientas. Bueno. Pues esta fue una buena casa. El día de hoy. Me fue muy bien. Y pues estaba. Nomás ahí. En la computadora. Ya. Ya me iba a empezar. A vender unas cosas. Y dije. Me voy a meter al Facebook Marketplace. A ver que agarro. Y pues. Lo vi de volada. Fíjense que tenía 3 horas. Que ya lo había puesto el señor. Entonces. Cuando lo vi. Que me lanzo. Decía la dirección. Así es que me lancé. Y pues. No había llegado nada. Fue el primero. Ahí como. Ustedes vieron. En el tallercito. Me metí ahí. A la oficina. Y me dijeron. Sí. Las vende mi patrón. Ya que le hablan a él. Y me dijo. ¿Cuánto me das por los de impacto? Primero. Le dije. Le dije. Te doy 100 dólares. Dice. No. Dice. Estos son buenos dados. Ya me explicó. Él. Me empezó a dar una buena historia. De que son dados bien buenos. Y. Y pues. Me dice. No. Pues dame. Dame este. 140 al parecer. Me dice. Yo le dije. Bueno. Este. El chiste es que. Como aventó otras cosas. Agarré otros. Unos como estos. No me acuerdo cuáles agarré. Dice. Dame 150. Ya quedó. No. Pues yo de volada. Pues que voy al banco. Que saco el billete. Y regresé. Ya cuando regresé. Ya estaba otra persona ahí. Pidiéndoselos. Pero pues. Ni modo. Ya había cerrado el trato conmigo. Y pues ya por estos. Le ofrecí los. Pues lo demás. Fueron. Pues 200 por todo. Y pues me regaló. También esta. De la SK. Y las dos volvedoras. Que ya están por ahí. Bueno amigos. Pues así quedó el video. Este. Pues ahí nos vemos. En la que sigue. A ver que agarro. Si te gustó este video. Pues. Dale me gusta. Suscríbete. Y nos vemos. En la que sigue. A ver que agarro. Y nos vemos. So.